Música Hey gente como están, bienvenidos al canal Hoy estamos en otro video jugando Marvel Snap Vamos a ver este nuevo pase de la nueva temporada que nos van a dar Y vamos a estar desbloqueando una carta misteriosa para poder jugar con esa carta Así que gente, miren, este es el nuevo pase que se llama la orden negra Cuesta 10 dólares y nos dan bastantes objetos Al comprar este pase nos van a dar esta carta que se llama Black Swan Y al llegar al nivel 50 nos dan la carta una variante de la Black Swan Gente, también en este pase podemos obtener elementos gratis Así que para las personas que no desean comprar Pueden obtener elementos gratis simplemente subiendo la experiencia Entonces gente, ahorita vamos a desbloquear esa nueva variante Esa carta misteriosa, perdón Y comenzamos con las partidas Listo gente, ya estamos aquí en la partida Nos sale Wakanda Vamos a utilizar a Electra Vamos a ver si es que nos suelta una carta en este mismo lugar Para que Electra se active bien Nos lanzó a Capitán Chávez Bien, se activó Electra Ah, pero es que está con el escudo No podemos eliminar Bueno, vamos a lanzar Y está Lord El Torre Stark Ok, se desbloquea Sokovia Nos elimina una carta Pero podemos utilizar armadura Lanzamos armadura Ok Estamos esperando que nos salga la nueva carta que desbloqueamos A ver si tenemos suerte Ok, se activa armadura gente Podemos lanzar a Groot Aquí Lanzamos a Groot Ya que en el turno 5 nos van a dar más 2 de poder Ok, podemos lanzar a... Al dinosaurio A dinosaurio Vamos a ver cuál nos lanza nuestro oponente Vamos a lanzarle un Spiderman Para que se mueva Ok, dinosaurio sale Nos está ganando con 1 Todos los sistemas están listos Ok, estamos ganando en 2 A ver, podemos lanzar Solo al Hulk O lanzamos A Yondu Y a Hulk Buster Yo creo que los dos No es cierto Y esperando a ver cuál nos lanza Se activa Hulk Buster Vamos Yondu Tenemos 8 puntos Uy, creo que ganamos Sí, ganamos Lo malo es que no salió la nueva carta Así que vamos a jugar otra partida Para ver si se nos sale la nueva carta gente Listo chicos Ya estamos en la segunda partida Ey, nos salió la nueva carta Sunspot Después de cada turno Obtiene más 1 de poder Por cada punto de energía no gastado Atentos Así que vamos a lanzarlo Desde el comienzo A Sunspot Ok, turno 2 Se desbloquea embajada De Wakanda Las cartas en las manos de ambos jugadores Tienen más 2 de poder Ah, pero no tengo ninguna carta De 2 de energía Así que me toca pasar Vamos a lanzarle un Thanos Me tocó pasar ese turno gente Uy, nos lanzó a Maximus Miren, Sunspot Ya gana el Gana una de energía más Lancemos el señor fantástico Que tenemos La variante en máximo Nivel máximo Nos lanzó a Scorpion Nath Cryler Ok Podemos lanzarle a Cyclops Y a Electra Vamos de ahí Hacemos un Snap Vamos a ver cuál nos lanza Ok, veamos Nos lanza Batman Nos está ganando En estas dos No, por qué no sale Si no estaba eso No puede ser Nos sale dominios de la muerte Después de que juegas una carta Aquí la destruye Pero anteriormente no estaban Si recuerdo Lancemos a Star Lord Y armadura Y si lanzamos aquí Armadura No, no Luego la destruye Ya nada Veamos Si se logra la victoria Parece que si vamos a lograr la victoria Porque estamos ganando en dos Si, 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 si Si, si Señores Victoria Ahí sacamos victoria con Sunspot Miren Subió de 1 a 4 Sunspot Entonces está muy Está buena la carta Está buena la carta Listo Vamos a las misiones Para cobrar Nuestras Recompensas Muy bien Cuánto nos falta Para La siguiente Carta misteriosa 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles Es que ahorita no tengo Es que aquí se sube más rápido Comprando estos No, tengo solo 330 Para el próximo video Gente Entonces ya probamos La nueva carta Vimos también Este nuevo pase De la nueva temporada Que nos dan A Black Swan Para las personas Que quieran comprarse Y ya está Y si no También dan objetos Gratis Para los que no quieran Comprarse Dan oro Dan dinero Y a veces Saben dar Miren cartas misteriosas Así que Eso Gente Le dejamos El video Hasta aquí Espero que les haya gustado En el próximo video Ya voy a ver Si armo Un mazo De algún Personaje O de alguna serie Para jugar Por hoy Jugamos con esta nueva carta Espero que les haya gustado No se olviden De suscribirse Al canal Gente Y nos veremos En una próxima Decentralize Can't contain it We're changing lives Yeah